Deposito mi fe en mi Dios, ese mismo soy yo el chamaco que en piel de lucha escogió Pero no le faltó el bobo cuando agarro el microfón Soy Marwele con los guantes y en el bate soy un Robinson Cano A mi nadie me cambia, no, no Paro de Villa en Villa de Ruta con los Gantel Yo sigo siendo el dólar, solo el mismo de antes Con un corazón grande pa' todo el que se me plante A mi nadie me cambia, no, no Paro de Villa en Villa de Ruta con los Gantel Yo sigo siendo el dólar, solo el mismo de antes Con un corazón grande pa' todo el que se me plante Yo no conmillo, pero el que me hace un paquete yo lo callo El Joseo me enseñó el camino cuando yo era un niño Dicen por ahí que el que menos tú esperas te hace un tollo Claro, me quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos Y soy el mismo que frenaba pa' los party en chanclecica El mismo que todavía en el bloque, siempre en franelita Y tengo par de gatas que me frenan en filita Y una moña que en vez de gata hace lo que se duplica Y no me paro, solo 31 represento el guero Comentí pila de errores, la fallé de abajo el aro Si me voy a decir a mi madre que la quiero Mira la muerte de Caro, que era muy buena y se lo fue pa'l cielo A mi nadie me cambia, no, no Paro de Villa en Villa de Ruta con los Gantel Yo sigo siendo el dólar, solo el mismo oriante Con un corazón grande pa' todo el que se me plante A mi nadie me cambia, no, no Paro de Villa en Villa de Ruta con los Gantel Yo sigo siendo el dólar, solo el mismo oriante Con un corazón grande pa' todo el que se me plante A pesar de todo, yo me vi troteando pa' salir del lodo Tuve a que hacer la deal y de cualquier modo Lo que se me fue en del lado cuando yo estaba batido Hoy quieren disfrutar de mi corona por el que tira los dados Cuanta envidia, malda, tanta lágrima, tanto llanto Y al final tu cuerpo se pierde en un nicho Yo me mantiene en vigilia, todos los días oro Cuando me levanto el que se despide No quiere irse como dice el dicho Soy la cara de mi propio mundo aunque tú no lo creas El que te envidia mucho porque te miren, no te superas Adelantado el 2040, pues si el tiempo se demora lo que se suda No se aprecia aunque me sale del cora Robert Lola, Riddler en la mezcla El mejor productor de Santiago Luis Suágue, manito Dímelo yo, Freestyle Tú eres mío como quieras La bala, Sofocke Raive que está por ahí Lizbeth Joy Diestilo Josué Primeramente, gracias papá Dios A mi padre A los panamíos que han aportado a mí desde cero Dios es mi guía, gracias Dios De Cienfuegos pa'l mundo